Ah, Sunset Shimmer. ¿Qué no decir sobre este personaje? Todos la amamos. Una chica que era malvada, pero se reformó y ahora tiene amigas que la quieren mucho. Sunset nos enseña las consecuencias de malas decisiones y que el perdón es tan importante como cualquier otro valor. Es tierna, valiente, inteligente y sobre todo de muy buen corazón. Así que ponte cómodo y trae tu tocino porque vamos a mencionar 5 curiosidades sobre Sunset Shimmer. Comencemos. Nosotros realmente somos lucky que estés aquí. Eso es lo que todo el mundo me dice. ¿Quién podría necesitar así tanta crema? Si quieres saber un poco más, tan solo házmelo saber. ¡Disfruta el video! Número 5 Como ya sabemos, Sunset Shimmer es una ex-alumna de la princesa Celestia. Una curiosidad que encierra a las dos es que sus cutie marks son muy similares. Demasiado diría yo. Recordemos en las curiosidades de Cadence donde proponíamos la teoría de que Celestia trata demasiado bien a quienes decide que sean sus alumnas. En ese video dejamos las cartas sobre la mesa con la propuesta de que Celestia habría recogido a Cadence y le habría dado un hogar y cuidado. Además de enseñarle mucho sobre magia y eventualmente convertirla en princesa. Todo esto repito como teoría. ¿Y si pasó lo mismo con Sunset Shimmer? Bueno, no exactamente lo mismo. Recordemos que Sunset huye al mundo de Cuesta Girls debido a su cambio de comportamiento y su decisión de tomar su propio camino. Sin embargo, a lo largo de los cortos y las películas que involucran a Sunset Shimmer, se puede ver un avance importante en su conocimiento sobre la magia. Así que, ¿quién sabe? Quizás si se hubiera quedado con Celestia también la hubiese convertido en princesa. Y con respecto a sus cutie marks, no creo que sea simple casualidad. Creo que su relación académica con la princesa Celestia tiene mucho que ver. Número 4 Rebecca Shoinette, espero haberlo pronunciado bien, actriz de doblaje de la voz de Sunset Shimmer en inglés, es también cantante. Y se encarga de interpretar a Twilight cuando ésta canta. Así es, Twilight tiene dos actrices de doblajes diferentes. Una cuando canta y otra cuando habla normalmente. Por lo menos en la versión en inglés. Solo no está bien, no está bien de todo. Si no tengo mi crown de la noche, no estaré capaz de volver a Equestria para más de 30 monos. No es que estoy desgraciado por todas las cosas. Número 3 Sunset Shimmer es actualmente la personaje que cuenta con más transformaciones reales en toda la serie. Siendo ésta, su versión pony, su versión humana, cuando recibe el poder de la corona de Twilight y se convierte en demonio, luego en Fénix y luego en Ángel. Digo reales, pues existen los Changeling, estos seres descendientes de Chrysalis que pueden transformarse. Pero al fin y al cabo son transformaciones temporales que no representan un cambio estadísticamente total. O el mismo Discord, que suele hacer algunas transformaciones, pero pues lo mismo que los Changeling. Número 2 Tras su primera aparición en la pantalla, Sunset Shimmer consiguió miles de seguidores. Fue tanto el amor que generó, que la gente simplemente quería más de Sunset Shimmer. Pedían su aparición a gritos en la serie. Hasbro, por supuesto, escuchó estas peticiones y decidió tomar cartas en el asunto. Debido a que Sunset Shimmer ya pertenece, por así decirlo, al universo de Quest Zergers, sin mencionar que Lauren Foss confirmó que este universo no es canon, Hasbro decide crear a Starlight Glimmer. Así es, Starlight. La idea de la aparición de Starlight sería reemplazar a Sunset Shimmer en la serie. Y bueno, es que ellas son muy parecidas. Ambas eran malvadas y se reformaron. Ambas tienen un conocimiento muy grande, tan grande como para reemplazar a Twilight. Y si lo piensas, de hecho, también su personalidad es bastante parecida. Número 1 Como dijimos anteriormente, Sunset Shimmer recibió muchísimo apoyo por parte de los fans. Una curiosidad sobre esto es que Sunset fue creada por Hasbro como un antagonista meramente temporal. O sea, que luego de la primera película de Quest Zergers, ella iba a ser un simple personaje más que era malvado y se reformó. En ningún momento se tenía pensado que ella se uniera al grupo de amigas de Quest Zergers, y mucho menos que se convirtiera en la protagonista de este. Sin embargo, el apoyo hacia Sunset fue tal que Hasbro lo vio como una estrategia. Y para la salida de Rainbow Rocks, segunda película de Quest Zergers, Sunset ya tomó un papel sumamente importante en la cinta. Y aquí, unas curiosidades expresas. El color de su piel cambió. ¿Por qué Sunset aún no ha vuelto a Quest Zergers si ya está perdonada? No se sabe dónde vive. No se sabe dónde se encuentra su versión original de Quest Zergers. Gracias, ven a mí, conquistar, te quiero yo, juventud.